Y el culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El alma, Señor, el alma, Señor, derrama sobre nosotros su poder. El alma, Señor, el alma, Señor, derrama sobre nosotros su poder. El alma, Señor, el alma, Señor, derrama sobre nosotros su poder. El alma, Señor, el alma, Señor, derrama sobre nosotros su poder. El alma, Señor, el alma, Señor, derrama sobre nosotros su poder. El alma, Señor, el alma, Señor, derrama sobre nosotros su poder. El alma, Señor, el alma, Señor, derrama sobre nosotros su poder. El alma, Señor, derrama sobre nosotros su poder. El alma, Señor, el alma, Señor, derrama sobre nosotros su poder. 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 ¿Quién te ama? ¿Quién te ama? Tú no crees Jesús. ¿Quién es un amigo que te ama? Te ama, te ama. ¿Quién es un amigo que te ama? Tú no crees Jesús. ¿Quién te ama? ¿Quién te ama? Te amo amor. ¿Quién te ama? ¿Quién te ama? Tú no crees Jesús. Música Música Música